Los que os miráis aquello de que os miráis la red y os aburrís un montón, hoy tenemos cosas que celebrar, ningún motivo, porque estamos jodidos, arruinados, machacados, todo es muy difícil, pero no, vamos a celebrar, vamos a celebrar que tenemos al Flip de visita, que hace mucho que no venía de visita, porque hay coños por medio, le costaba mucho venir de visita, los coños, y aparte de tener hermanos con su visita, nos vamos a abrir una botella de Santa Teresa, de esa Teresa, Santa Teresa es un ron buenísimo venezolano, Teresa, y te sienta muy bien, es el ron que más hemos tenido en la casa, el que más nos gusta beber, te puedes beber una botella entre dos o medio día, tranquilamente, sienta de maravilla, y como la ha venido la crisis, dejamos de tenerlo, porque además de ser de un precio elevado, se bebe muy fácil. La receta es muy fácil, se necesita, en primer lugar, un vaso de Chupito, en segundo lugar, una botella de Santa Teresa, y finalmente, una buena garganta, para tragárselo de golpe. Espera, mira, mira, tienes el vaso de Chupito, la botella de Ángela, trae la garganta. Que no lo haja a la garganta. No, mal, a lo mejor. No, a lo mejor. No, a lo mejor, a lo mejor este está ahora, a lo mejor. En la astronomía. Salud. ¿Ves? Mira cuándometre. Mira, mira, cuándote de la garganta. Ya está. Salud. Hombre, los Chupitos. Marcel, me lo veo. Salud. Cámara. Salud, amics. Salud. Va muy bien para el Minute. Por Santa Teresa. Tie. Una vez terminado el primer chupito, volvemos a coger el mismo vaso y la misma botella y procedemos a llenar. Una vez lleno, finalmente repetimos la misma operación que en el caso 1. Nos lo tomamos con la garganta bien profunda. Vamos a repetirlo para todos vosotros, imprescindible un vaso de chupita, llenamos, y garganta profunda. A la salud de Paquito, salud. Fácil, barato, sencillo. ¿Qué más queréis, compañeros? Las gafas así. Y ahora, mira que amigo mío que te acompaño. Paco, vamos a contar otra vez. Yo voy comiendo porque tienen que hacer base para que el alcohol te siente bien. Sí. Sí, eso. No. 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 No.